¡Añáseo! Bienvenidos a otro vídeo de esta serie del alfabeto coreán. Aquí os especializaréis en el sonido de las letras para que vuestra pronunciación sea perfecta. Hoy continuamos viendo las consonantes inglesas o también conocidas como las exhaladas. Como expliqué en el anterior vídeo, estas letras se llaman así por su uso y pronunciación. Pero antes os quiero comentar que ya está disponible la aplicación de Instagram para estar al día de los nuevos vídeos, directos, imágenes o noticias sobre Corea. Además, a partir de ahora voy a añadir una ilustración para que podáis practicar y aprendáis más palabras relacionadas con la letra. Estas ilustraciones están hechas por Jamie, en coreano Ye Ji-an, quien muy amablemente me ha dado permiso para compartir sus ilustraciones con vosotras y vosotros. Os animo a visitar su Instagram y apoyarla mucho. También dejo su página web en el recuadro informativo del vídeo. Como veis, la ilustración contiene la letra que tratamos en el vídeo y en ella aparecen varios objetos u escenas que empiezan con la misma letra. Os dejo la imagen en grande tanto en Patreon como en Instagram y de esta manera en los comentarios me digáis las cosas que habéis descubierto. Os corregiré en el mismo comentario. Os recuerdo también que aquí debajo encontráis el enlace que os lleva al Patreon del canal donde podréis descargar las fichas del alfabeto coreano para practicar la escritura de todas las letras. Y ahora sí, vamos a ver la protagonista del vídeo. Se trata de esta letra. Se llama Pee-yup, Pee-yup y el sonido es como la de una P pero expulsando aire. Pa-pa, po-po. Recordad el truco de poner un papel delante de los labios para ver si así se levanta o no al hacer el sonido exhalado. Curiosamente, en alfabeto coreano no existe el sonido exacto de la F, por eso los coreanos utilizan esta letra que es lo más parecida a la F. Por ejemplo, so-pa, so-pa. ¿Qué será esto? So-pa, so-pa. Es so-fa, que viene del inglés, pero como no tiene la F utilizan esta letra. Veamos también cómo se escribe. Hacemos una primera línea horizontal de izquierda a derecha, luego otras dos en vertical como si aguantaran la línea horizontal que acabamos de hacer y finalmente otra línea horizontal debajo de todo, como si fuese la base. Con esta fuente, las dos líneas verticales se ven separadas de la primera línea horizontal, pero están las cuatro pegadas. Veamos ahora unos cuantos ejemplos para ver su pronunciación. Al principio, de palabra suena fuerte y exhalada, es decir, echando aire. ¿Qué tenemos aquí? Pal, pal. Y esto significa brazo. En la siguiente palabra encontramos la letra en medio, pero sigue pronunciándose igual que al principio. Esto se leerá como so-pa, so-pa y significa excursión. Una salida al campo, parque u otro sitio. Para acabar, vamos a ver qué pasa cuando queda al final de palabra. En este caso, no sonará tan fuerte, simplemente suavecito. Ip, ip. Es como una b o p suave al final de palabra. Y esto significa hoja, no como folio para escribir, es una hoja de árbol o flor. Vamos a ver de nuevo los tres ejemplos para repasar la pronunciación. Cuando piop está delante y en medio de palabra, se pronunciará fuerte, exhalando aire. Pal, pal, que hemos dicho que significa brazo. Y so-pun, so-pun, que hemos dicho que era excursión. Sin embargo, cuando piop se encuentra a final de palabra, sonará como una b o p suave. Ip, ip. Esto significa hoja de árbol o planta. Pues ya lo tenéis. Me gustaría que los comentarios me dejarais hasta tres palabras que tengan la letra aprendida hoy junto a su significado. De esta manera, todos nos ayudaremos a aprender nuevo vocabulario. Y recordad que en Instagram y Patrón está la ilustración de Jamie Yee Ji-an, en la que podréis pasar un rato buscando las palabras ocultas relacionadas con la letra psu. Bueno, dadle al me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal si no lo estáis y dadle a la campanita para que el mismo YouTube os avise de los estrenos. Los directos son en Twitch cada fin de semana y en Patrón encontraréis más material relacionado con el estudio de la lengua coreana. Un saludo para todos los patróns. Daometo baeo.